La parte del Ministerio de Energía y Minas pudiese estar terminado lo más pronto posible para beneficio de los consumidores, pero lamentablemente empiezan a escuchar rumores y especulaciones, lo cual parece ser que va a ser oficial en las siguientes horas para DIACO, en los siguientes días, que el subsidio empieza a partir del mes de abril. Es una lástima debido a que ya llevamos dos semanas con la aprobación de dicho subsidio para los consumidores guatemaltecos. El subsidio se va a estar aplicando en el cilindro de 25 y 35 libras, principalmente de 20 y 30 quetzales, es verdad que era lo que se venía manejando principalmente. Vamos a estar trabajando nuevamente con precios, según se tiene establecido, de 122 quetzales para el cilindro de 25 libras y 196 para el de 35. Actualmente encontramos los precios en los 142 quetzales, el de 25 libras, y en los 216, el de 35. Se va a aplicar únicamente en las formas de regular y diésel. Si no tenemos entendido, se van a estar aplicando alrededor de 5 quetzales por galón y de 250. Siempre en cada una.